Venga, intentad reventarme chavales, quiero que me reventéis Yo quiero de cepa a zombies porque tal vez me aburro Yo solo quiero el de reset porque en mi país está muy caro Amigo Amigo Madre mía, sí que había gente por aquí, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay aquí? Voy a matar a ese Me voy a ir de aquí Ahí hay uno, ¿eh? ¿Quién dirá esto? Helicóptero ¡Oh! ¡Hostias! Me voy de aquí Me voy de aquí que ya estoy siendo demasiado amigo, ¿sabes? Ese momento en el cual hace demasiados amigos en la partida, pues igual Nos domina Toma, voy a tirar con la cama de pegar Vale, Vsat, venga Venga, chavales, sacadme un Vsat, por favor Venga, sacadme un Vsat, chavales Uh, cómo se ha dado la vuelta este hombre Uh, cómo se ha dado la vuelta este hombre Madre mía Súper rápido y veloz, ¿eh? Vale Vale Dos más No viene nadie por aquí Vale Digo, digo, qué extraño que no venga nadie por aquí Voy a tirar esto Nadie Me gustaría Me gustaría Me gustaría una Vsat, tú Ahora mismo No tengo ni puta idea de dónde está el respawn, ¿sabes? No sé dónde están Me cogerla Perdemos A Es que voy con un subfusil Estoy súper tenso, ¿eh? Porque me queda poquito para sacarme el Vsat y tal Hostia, ha muerto que flipas este hombre Ahí viene, ¿eh? Vale Tiro esto Uh, me llegas a matar Uy, que me llega a matar este hombre Y me pego un tiro, ¿sabes? Y me pego un tiro bastante fuerte Pero bastante fuerte Uy, venga ya, chaval, que sabía dónde estaba Que truán Otro más Me voy que estoy siendo demasiado amigo Que no muere Pues muere ese hombre Vale, la partida va a terminar ya La primera ronda Ahora sigo hablando, chavales Me queda poquito para sacarme la nuque A ver si me la puedo sacar Ah, la ha cogido, tío Qué lástima Perdemos Charlie Bien Nadie por ahí Ah, coño Termina la partida ya, cojones Ah, es UOV, no, tío Se es muy tarde Bueno, no pasa nada 33-0, chavales 33-0 Madre mía Vale, a ver Sigo aquí, ¿vale? Ahora sigo viendo el chacho, chavales Cuando a ver si me puedo sacar la nuque Estaría bastante chulo Sacarme la nuclear La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos molaría sacarme la nuque Nunca se sabe Pero esto... El sistema de respeto Tienen mensajes What the fuck Qué mensaje, tío Madre mía Un saludo para Fran, Fran Compañero, bienvenido Bienvenido al directo Vale, ya tengo el UVSAT Hostia, qué bien, tío Ese UVSAT, por favor Qué bien ese UVSAT, tío ¿Puedo tirar esto? Sí Y este también Vale, muy bien Me voy de aquí Guay A ver Lo van de matar A ver, eso, tío Me ha extrañado un montón, tío Que no te han visto Vale Coño, me he quedado trancado, tú Bien, vamos No me importa ganar la partida, ¿sabes? Me suda lo que viene siendo Todo el Naka Ganar la partida Menos mal que lo he tirado No, no No Qué cabrón Ah, tío Qué lástima Coño, me aparecen ahí Me cago en la puta madre Que me parió ya, tío Ah, qué lástima Coño, tío En serio Ese puto respawn De qué coño De qué coño es ese respawn Me cago en la puta Hubiese quedado muy chula, tío Este tío me ha puteado, tío Enfasis, tío Enfasis, cabrón Me ha reventado la partida, tío Ay, qué lástima, tío Qué lástima, tío En serio Qué putadón, tío De verdad, ¿eh? Ha sido un putadón que flipa ¿Qué hay otro, tío? ¿Dónde está? ¿Está muerto? Sí Está muerto Voy a tirar esto Buah No será el mejor relámpago de la vida En serio Qué mal lo he hecho, tío Lo he hecho Francamente mal, la verdad Lo he hecho francamente mal Esa nuclear, tío Ay, Dios mío Es que Si 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 es que estoy disparando tanto Qué uno con la ligera, tío Qué me está disparando con la ligerilla Madre mía este hombre, tío Con la ligerilla Qué uno Te va a matar, efectivamente No sé por qué Pero yo sabía que lo iba a matar El por qué No lo sabía Pero sé que lo iba a matar Énfasis, cabrón Que me ha quitado Anu Que perro Voy a tirar el helicóptero El énfasis este es bueno, no es malo Ay, que me lo han quitado Va, voy a irse, cabrones No ha matado a nadie Va Pensaba que iba a matar a alguien Otra vez, otra vez el énfasis, tío Otra vez el énfasis, eh Me tiene, me tiene rencor esa persona, eh Me tiene rencor esa personita Madre mía Por favor, el rencor hacia mi persona es increíble Increíble Están cogiendo C, me imagino así Digo, están cogiendo, estaban, estaban Como pasado totalmente Buena Va, triple captura, tú ¿En serio que triple captura? No sé ni dónde están, ¿sabes? Helicóptero La partida va a terminar Por... Faltan 52 segundos Bueno, pues nada No me dejan tirar el helicóptero, ¿sabes? La pregunta del millón es que no me dejan tirar el helicóptero No sé por qué No, no, no No me dejan, no me dejan Esta partida está terminada ya Por nuestra parte Hola Tampoco, ¿eh? No me dejan Pues nada Que te den por culo, helicóptero Así de fácil Otro para aquí Vamos intentando ya sacarnos Por lo menos las máximas de baja Posible Vale Por lo menos Que madre mía Qué palices se han llevado esta peña La verdad Nada 72-3, chavales 72-3 Madre mía Qué paliza Madre mía Pro monsieur $$$%&%&&&&&&&&&&&dxx